Domingo 31 de enero del año 2021 en Villa La Ribera. Bueno, el río Cargarañá tuvo una crecida fuerte durante el 29 y el 30 y hoy se mantiene alto pero estable. No creo que suba ese nivel. Igual todos estos días de lluvia se disfrutan a pleno aquí en La Ribera. Escuchen el trinar de los pájaros. Ensordecedor.